Y se calcula el recinto limitado por Y igual a X cuadrado Y igual a 2 menos X cuadrado Y igual a 4 Vamos a ver Voy a ver dónde se cortan estas dos primero Esas dos se cortan en más 1 y menos 1 Son dos parábolas ¿Dónde cortan las dos al 4? Vamos a ver Ya veo dónde corta esta al 4 X cuadrado igual a 4 Corta en más 2 y menos 2 Y esta al 4 2 menos X cuadrado igual a 4 Que de X cuadrado igual a menos 2 No corta No Entonces, ¿qué tendría que dibujar? Pues tendría que dibujar ¿Puedo borrar esto? No se cortaba Pero 1 y 1, ¿no? Menos 2, menos 1 Sí, hazme caz Porque está corta en el menos 2 Que no sabe de dónde Por dónde va Y este también Aunque este vale de poco Pero bueno Así que el menos 2 vale de poco Pero bueno Sería 4, 1, 0, 1, 4 Menos 2 Bueno Ahora está cortar 4 aquí Entonces, si hago el dibujito 1, 3, 4 1, 1, 3, 4 1, 1, 3, 4 1, 1, 3, 4 3, 4 3, 4 De igual a azul La X cuadrada En rojo Menos 2, menos 2 Menos 1, 1 0, 2 Y la otra es igual a 4 Que es esta Entonces, la área que está O el área que está entre las 3 ¿No? Me pide Sería este trozo ¿Cómo calculo este trozo? 4 Igual a 4 Ah, vale Ahora es que si no No es infinita Bueno, no Te podrían pedir este No, te piden este ¿Cómo calculo este? Bueno Aprovechamos Que es simétrica O sea que si calculo este trozo Lo multiplico por 2 Y ya está Y ahora hago este trozo Esto Y luego esto Vamos a ver ¿Qué sería este trozo? Ese trozo sería La integral De 1 a 2 ¿Por qué no se puede hacer Integral de 3? Con 3 decisiones No Integral de 1 a 2 De esta Menos esta O sea de 4 Menos La roja cual era 2 menos x cuadrado Y luego La integral de 2 Espérate Pues esta es de 1 a 2 Sería de 0 a 1 De 0 a 1 Y de 1 a 2 ¿De cuál? ¿Cómo sería este trozo? 4 Menos la azul Que es x cuadrado Gracias a este trozo ¿Qué es Gracias. Gracias. 9 tercios 3 por 2 Ojo cuidado que esto de los trucos al final ¿eh? Si no, viene bien pero como te olvides de que estás usando el truco lo pone más y el progresado bien